Tus ojos son Botellas matutinas que se funden con la luz del sol Tus ojos son Relámpagos de cristales a su lado Tus bellos ojos coqueto ruqueto Tus grandes ojos dulcemente perversos Tus ojos táfilos te intimidan y te de pronto suplican Sácate la ropa, déjame verte desnuda Haz lo que debas hacer No me quites los ojos de encima Únicamente concentrada Haz lo que tengas que hacer Tus ojos afilos, tiros que intimidan Y de pronto suplican Tus ojos son Tus ojos son Nereidas de relámpagos Tus ojos que brillan en la cresta de las olas de tus párpagos Tus ojos son Centellas matutinas que se funden con la luz del sol Tus ojos son Tus ojos son Tus ojos son Relámpagos de cristales a su lado Tus ojos son Tus ojos son Tus ojos son Tus ojos son hoy Tus bellos ojos épicos me miran cuando tu boca devora mi umbría Tus ojos, cómplices del cielo me bajan al infierno tan solo para elevarme al paraíso al paraíso Tus ojos me reirán si relámpagos Tus bellos ojos coquetos Tus grandes ojos dulcemente perverso 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 Tus ojos afiro Que intimida a mi De pronto suplican De pronto suplican 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 Tus ojos Tus ojos Tus bellos ojos coqueto Tus grandes ojos Tus ojos dulcemente perverso Perverso Tus ojos afiro Que te intimidan Que intimida a mi De pronto suplican Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus arena Tus haz